Rafa Valderrama, una voz que les cautivará. El showman de la música mexicana. Y este gran mariachi, un aplauso por favor. Nuestro mariachi. El internacional mariachi, Puebla. Un guapando especial, de un señor especial. Un guapando especial, de un guapando especial. Un guapando especial, de un guapando especial. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba. Que te tenía aquí en mi lecho, que te apretaba en mi pecho. Y que tu boca, me besaba. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba. Se disiparon mis perros, se dilataron mis penas. Y me desperté llorando. La luna, las estrellas y la noche. Son testigos de nuestra gran pasión. La luna, las estrellas y la luna. Me dieron ofrecerte mi canción, mi amor y el corazón. Son testigos de nuestra gran pasión. Son testigos de nuestra gran pasión. Para bailar el jarabe, para eso te pingo yo, para rezar el rosario, mi hermano el que se murió, este si era santulario, no pícano como yo, para bailar el jarabe. ¡Tres, despalmas, dos! Allá viene ya, allá viene ya de esta la venir, que si viene sola, que si viene sola mejor para mí, si viene con otro, si viene con otro, te lo paso a ti, malaya mi sueño, malaya mi sueño, en que me dormí, que pasó mi frieta, que pasó mi frieta, yo no lo vi, con bollo de Lima, con bollo de Lima, rama del laurel, como quieres China, como quieres China, que te venga a ver, si salgo de guardia, si salgo de guardia y voy para el cuartel, mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender, porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer, si son los de cima, si son los de cima, son de cuero viejo, que cuando yo bailo, que cuando yo bailo, se me ve el pellejo, si salgo a bailar, si salgo a bailar, con mucho ruido, que parezco río, que parezco río, de esos muy vestidos, de esos muy vestidos. y así suena el mariachi internacional, en Puebla, así suenan las trompetas, échale, mis guitarras, mis guitarras, las guitarras, mi viguela, mi bajo, y estos son los violines, y este soy yo, su amigo Roma Valderrama, el sombre de la música mexicana. ¡Jarón! Un fuerte aplauso para el showman de la música mexicana. Dime algo, ¿cómo le haces? ¿Qué condición tienes? ¿Qué condición tienes? ¿Bailar así, cantar? Fíjate que sí, tengo que correr diario, tengo que hacer ejercicio diario, tengo que mantenerme en un peso ideal Porque el subir de peso no me permite bailar y cantar al mismo tiempo Claro, es muy pesado Muy pesado Rapidísimo, unos segunditos para que no me hagas aire y nos interpretes otro lado Pero, ¿dónde te presentas? ¿Dónde la gente te puede localizar si quieren contratarte? Ok, bueno, me pueden localizar en el Facebook como Rafa con doble F, Valderrama con V, Rafa Valderrama El showman de la música mexicana, showman en español, de la música mexicana O mi face personal Rafa Valderrama En el YouTube también como Rafa Silver Y mis teléfonos serían el 56 97 37 66 aquí en México Y mi celular el 55 38 99 80 31 Te van a empezar a llover llamadas Claro que de eso se trata De eso se trata Rafa Valderrama, el showman de la música mexicana Claro que sí Esto es México, canta Adelante, Rafa Muy bien Bueno ¡Vamos! 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 Soy marido, vivo errante, ya que por los siete más, y como soy navegante, vivo entre las defensores, desafiando los peligros que me dan los siete flores. ¡Vamos! Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros de aloyos, al amor que quieras, y solo el mar me contesta, la doyores, marineros. Me viste en el cielo, marcando de nuevo el vuelto, viviendo conmigo mismo, un amor ya casi muerto. Me viste en el cielo, me distinto mi gran querido, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. ¡Vamos! 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 La única canción que Luis Alfredo le subió en usted. ¡Ay amor de mis amores! ¡Le vengo a cantar mi copla! ¡Vengo lleno de ilusiones! ¡Y quiero escuchar su voz! ¡Quiero decirle cositas! ¡Que guardo dentro del alma! ¡Pero como son bonitas! ¡Quiero decirlas con calma! ¡Yo no sé si vengas yo! ¡Yo no sé si vaya yo! Pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los suyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los orgullos Le quiero mirar muy bonita, sin penas y sin orgullo Y quiero echarla en sus brazos Aleluya ¡De los orgullos a la luz de los orgullos! México canta y encanta ¡De los orgullos a la luz de los orgullos! ¡De los orgullos a la luz de los orgullos! ¡De los orgullos a la luz de los orgullos! Gracias.